El mundo nos observa como una sociedad normal que baila en vez de protestar, 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 baila en vez de protestar. ¿Quién es el presidente de Venezuela al día de hoy? No hay, porque nosotros tuvimos unas elecciones que se las robaron, por lo tanto el que ocupa el lugar de presidente es un ilegítimo, es un origen fraudulento, entonces la figura del presidente como tal no existe. Maduro es un ilegítimo. Maduro es un ilegítimo. Maduro es un ilegítimo. Maduro es un ilegítimo.